Ya hay posibles fechas para el debate sobre el Estado de la Región. Me gustaría que en torno al 5 o 6 de octubre pudiéramos tener una radiografía en el debate del Estado de la Región, que sin duda va a poder poner de manifiesto lo orgulloso que estamos de muchas cosas. También voy a hacer autocrítica de las cosas que necesitamos mejorar. Una sesión plenaria en la que se intentará hacer una radiografía de las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo autonómico en lo que llevamos de legislatura. Un anuncio realizado en el encuentro que ha tenido el presidente de la región con su homólogo canario. Ambos pedían al Gobierno Central una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una reunión con el presidente del Gobierno, que de no tenerla o no quererla convocar o poner excusas, literalmente lo que nos llevaría es autoconvocarnos las comunidades autónomas y dentro de nuestra obligación de colaborar y de cooperar juntas, compartir, estoy seguro que todos lo vamos a hacer, creo que aquí estaría de acuerdo todos los partidos que gobiernan otras autonomías, no solo del PSOE, PNV, etc. Nos pondríamos de acuerdo en que los enredos que tengan en el Congreso los diputados no pueden torpedear la gestión cotidiana, ordinaria y básica de las autonomías. Una reunión esencial que han destacado ambos líderes autonómicos. La posible prórroga de los presupuestos a nivel nacional podrían tener efectos negativos en algunas inversiones y servicios públicos de la región. Si el Gobierno no cumple con lo que nos ha prometido y nos lo prometió en funciones, de manera tiene que cumplir con ello aunque siga en funciones, por supuesto se van a resentir muchos objetivos de función pública, de crecimiento de servicios públicos, de inversiones públicas y por supuesto nos van a querer obligar a hacer más recortes, que como bien sabe no haremos. Page también ha querido avanzar que la próxima semana se van a firmar acuerdos con agentes sociales en materia de trabajo para impulsar la región.